En comunicación con Juan José Aizcorbe, él es diputado de Vox por Barcelona. Señor Aizcorbe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuénteme, ¿qué le parece? Resulta que Quim Torra cree haber oído de boca de Sánchez que estaría dispuesto a hablar de autodeterminación y de referéndum de autodeterminación en Cataluña. ¿Hasta dónde cree que está dispuesto Sánchez a llegar a cambio de mantenerse en el poder? Bueno, es evidente que Sánchez ha demostrado su gran capacidad para hacer lo que sea menester, para llegar al poder y conquistar el poder. Y eso hay que admitirle que lo ha hecho con un gran mérito, porque la capacidad de poder engañar a tanta gente y solo en 24 horas, o sea, de cambiar el discurso que había tenido al que inmediatamente tuvo con el abrazo de Pablo Iglesias y con los acuerdos con Esquerra Republicana, pues es capaz de todo. Entonces, pues bueno, nosotros decíamos y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo que el verdadero líder del PSOE es Miquel Zeta, que realmente el motor del PSOE es el PSC, que efectivamente el PSC quiere volver a ser lo que en Cataluña se reconoce como el palo central del pajar en el cual a raíz o a su alrededor vaya marcando las políticas. Y Pedro Sánchez, por supuesto, querido Javier, es capaz de hacer todo lo que sea menester. El problema que tenemos es si lo está diciendo de verdad o no lo está diciendo de verdad. Pero eso lo vamos viendo a medida que se van produciendo resoluciones políticas y que se van produciendo concesiones políticas. Las mismas concesiones políticas que se han ido produciendo a lo largo de estos años con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Así pues, no cambia mucho más el escenario de lo que ya estaba antes. El problema es que el escenario y la película central es que hace muchos años nosotros o algunos denunciamos el camino que se estaba siguiendo bajo un moderado nacionalismo catalán que incluso en el resto de España y algunos mentideros de Madrid se hablaba de que había que entender a ese nacionalismo catalán. Incluso le nombraron Español del Año, como recordará muy bien, pues es Español del Año y sus hijos putativos políticos, lo que quieren conseguir es lo que intentaron el 1 de octubre de 2017, que es el camino de la secesión sin ningún tipo de rubor. La situación es extremadamente complicada, porque ya no se atiende a cualquier tipo de reivindicación social o de la ciudadanía en temas sociales o en temas que reclamen su necesidad, sino que estamos en una especie de laberinto político donde se ha visto la humillación del Estado, del Gobierno, de la Nación, pues guardando pleitesía, ahí teníamos que ver los cabezazos del señor Iván Redondo, al señor Torra, que es un presidente inhabilitado. Pero es que, claro, lo divertido de todo esto, o lo preocupante, o la tragedia de todo esto, es que es un presidente que está, un diputado que está inhabilitado, pero no se sabe, o algunos dicen que el presidente, pues, bueno, pues podría no estar inhabilitado porque no se dan las circunstancias firmes todavía para ello. Con lo cual, ahí tenemos al señor, al presidente del Gobierno español, negociando con un presidente que no se sabe si es presidente, negociando cuestiones que, además, entran en plena guerra. Pero vamos a ver, lo que me refiero, el mensaje principal es que no ha cambiado nada más de lo que ya existía hasta ahora. Y en vez de llamarse Convergencia y Unión, pues ahora se llama Junts para Cataluña y Esquerra Republicana. Pero sí que las peticiones, pues, van a más, porque el imperio de la ley en Cataluña hace tiempo que no existe. Ya la pregunta no es saber hasta dónde van a llegar las peticiones, sino hasta dónde será capaz Sánchez de hacer concesiones. Pero bueno, tenemos, señora Izcorbe, por delante un panorama electoral. Sabemos que Quim Torra anunció que adelantaría las elecciones. Cuando acabe la aprobación de presupuestos, calculamos que para finales de mayo. Hoy hemos sabido que gallegas y vascas serán el 5 de abril. Está el tema de que el Partido Popular pueda concurrir junto con Ciudadanos en las catalanas y quizá en algún otro territorio. ¿Cuál sería la postura de Vox ante un frente de esas características? En Cataluña, por ejemplo, claramente en frente del nacionalismo. Bueno, nosotros ya lo dijimos y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Uno más uno más uno no da tres. Yo me remito, por ejemplo, a una encuesta de La Vanguardia de este mismo domingo, donde se dice que las fuerzas, entre comillas, constitucionalistas, Ciudadanos, PP y Vox sacarían más escaños presentándose por separado, que juntos y además la ley de ONG en las elecciones autonómicas no tiene la misma repercusión que tienen las elecciones generales. Me remito a lo que sucedió en Andalucía. Bueno, en Andalucía se criticó de forma desaforada la presencia de Vox y gracias a la presencia de Vox se consiguió un plus de escaños que hubiese sido imposible. Número uno. Número dos. Eso también queda desvirtuado. Lo que se pretende, por ejemplo, en Cataluña, con Cataluña Suma o España Suma en Cataluña, o como se quieran llamar, es que mucha gente… El otro día, en una presentación del libro de Dolce a Cataluña, que está acompañado de Juan Carlos Girauta, él mismo manifestaba que es muy posible que muchos votos de Ciudadanos o de Vox, si se va con el Partido Popular, pues dejarían de votar a esa posible coalición. Incluso si se fueran juntos de unos y otros, dejarían de votar. Nosotros, Vox, tenemos un mensaje que va efectivamente en defensa de la unidad nacional. También va en defensa de la libertad y en defensa de la dignidad de la persona. Y en nuestro programa y en nuestra bandera ideológica tiene una serie de compromisos que ni Partido Popular ni Ciudadanos están dispuestos a recoger. Por ejemplo, en Cataluña tenemos un problema grave, muy grave, de inmigración, de inclamización de algunos puntos, de algunos guetos que se están creando. Y entendemos que eso afecta a la dignidad de las personas porque es una sociedad abierta. Y todo eso hay que ser muy cuidadoso con estos problemas que sí que afectan a la ciudadanía. Yo no sé si Ciudadanos del Partido Popular estarán dispuestos a que se entre también en temas de libertad de educación, que los padres sean los responsables de lo que sus hijos vayan conociendo, como insisto, en temas de inmigración y otros tantos temas donde Vox puede dar y va a dar una respuesta, bueno, una propuesta distinta a lo que darán el Partido Popular y Ciudadanos. Si bien el Partido Popular y Ciudadanos se han comportado con Vox de una forma, digamos, iba a decir torticera, pero cuando menos discutible de lealtades, cuando han sido capaces de pactar en el Parlamento Nacional, por ejemplo, el asunto de las comisiones con el Partido Socialista y partidos independentistas para dejar fuera de la presidencia de cualquier tipo de comisión a Vox, siendo la tercera fuerza mayoritaria en el Parlamento español. Vox no se mueve por intereses partidistas, sino que Vox hace tiempo que viene denunciando los problemas que sucedían en Cataluña. Miembros que formamos parte de Vox lo venimos haciendo desde hace muchos años, y usted, don Javier, lo conoce perfectamente, y Vox y, perdón, y Ciudadanos y Partido Popular ya demostraron su capacidad de acción y su capacidad de respuesta con una aplicación de un 155 absolutamente tibio e insuficiente, que permitió que la maquinaria de propaganda siguiese funcionando a través de las emisiones institucionales y de la televisión pública catalana TV3, que siguió, que fue temporal y que no pudo intervenir en todo el tema del proceso educativo. En definitiva, un 155 que fue blandito y que fue y trae causa todo o de bastante de lo que está sucediendo. Claro, recordemos también que es con el señor Rajoy del Partido Popular, que el señor Casado fue vicesecretario de Comunicación, que se producen los dos referéndums. Claro, ahora, por parte de algunas fuerzas y de algunos medios, se nos pide prácticamente que nos tengamos que disolver cuando Vox ha nacido precisamente para denunciar estas situaciones. Y, insisto, después también hay un problema técnico. Uno más uno más uno no tiene por qué sumar tres, aquí todo lo contrario. Y la ley de ONG, en estas circunstancias y en la circunstancia autonómica, no tiene el mismo efecto que en las generales. Por lo cual, nosotros, Vox se presentará con su mensaje en defensa, como he dicho, de estos tres grandes retos que llevamos en el frontispicio de nuestra alternativa, que es la unidad nacional, la unidad de España, que es la libertad y que es la dignidad de la persona. Pues veremos qué es lo que nos depara este calendario electoral, que ya se nos empieza a complicar. Don Juan José Aiz Corbe, diputado en el Congreso de los Diputados de Vox por Barcelona, muchísimas gracias por atender la llamada de los Intocables. A vosotros, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Adiós, adiós.